Mientras tanto, disminuyó el número de dueños de vivienda que han requerido asistente al Estado para el pago de sus hipotecas a medida que más estadounidenses regresan a sus trabajos y recuperan su estabilidad económica. En lo que va del mes, se han registrado 47 mil solicitudes menos en comparación con la segunda semana del mes de mayo.